Hola amigas, bienvenidas nuevamente al canal, les doy la bienvenida, espero que se encuentren muy bien de salud con toda su familia. Como ustedes saben, pues ya se acerca el mes de diciembre y muchas personas pues lo celebran y muchas otras no. Y sabemos que este año fue un año muy duro, así como sabemos también que muchas personas no estarán con nosotros. Entonces yo hago este video con mucho respeto hacia todas ustedes. Ya saben que para mí ante todo les deseo a todas una feliz navidad, que Dios me las cuide, me las guarde y espero que estén muy bien en casita. Y pues nosotros realmente no es que celebremos la navidad en sí, más bien nosotros celebramos la salvación que Jesucristo nos ha dado a cada uno de nosotros. Y lo que hacemos pues yo en mi caso pongo el árbol porque pues a mi niño le emociona mucho pues poner el arbolito y también no somos de los que compramos regalos y le decimos que Santa Claus se los trajo. La verdad no hacemos eso tampoco, pero sí celebramos nosotros la salvación que Jesucristo nos ha dado al hacer el sacrificio en la cruz y poder así obtener la salvación de nuestras almas, de nuestras propias vidas. Entonces es lo que yo le inculco a mi hijo, yo respeto cada religión y cada creencia, así que les repito este video es con mucho respeto hacia todos ustedes. Y pues yo quería enseñarles que nosotros este año vamos a poner este arbolito que es natural como pueden ver, ya que se me hizo una idea muy bonita, puesto que luego si compramos un arbolito sintético pues lo tiramos o si compramos un árbol natural que ya viene sin raíces, también lo tiramos y estamos contribuyendo a la contaminación también. Así que pues la verdad esta es una idea genial para todas aquellas que quieran tener un arbolito en navidad y también poderlo sacar al jardín cuando la navidad pase y dejarlo ahí como una decoración muy hermosa y se me hizo una idea bien padre y quería compartirla con todas ustedes y espero que les guste. Pues aquí estoy ya sembrando el arbolito, este arbolito tomó un costo de 600 pesos, es un árbol que mide unos 50 metros, es muy pequeño, no es muy grande, de ancho tiene aproximadamente unos 80 centímetros. Así que la verdad no es un árbolito, no ocupa mucho espacio y me gustó para ponerlo dentro de la casa y si ustedes ven un poco de material aquí afuera es que vamos a poner piso de cemento en esa parte de afuera y también me gustaría poner ese arbolito allá afuera, yo creo que se vería mucho mejor. Pero bueno, aquí está la idea amigas y ya saben como siempre también yo soy compradora de prichos y lo voy a decorar con algunas cositas de prichos para que así salga un poquito más económico poner este arbolito. Así que chicas disfruten el video, por aquí estoy trabajando para que ustedes puedan disfrutar. ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno amigas, así quedó mi pino ya ubicado, todavía falta darle un retoque a la maceta, pintarla de blanco. Por aquí le sembré algunas plantitas naturales que son de sombra y para rellenar estas partes que no tenía el pino le arranqué algunas ramitas de la parte de atrás y se las sembré en la tierra para rellenar un poquito más el pino de la parte de abajo y vamos a proceder a lo más divertido que es adornar y decorar nuestro pinito. Bueno amigas, yo me conseguí estas esferitas en bodega Orrera, el costo es de $119 y dice que trae aproximadamente 50 esferas, 30 esferas perdón y en tonalidades rojas. Estas las compré en Orrera y estaban a $2 pesos y compré 16 esferitas en variedad de rojo y dorado. Me compré el juego de luces, compré dos paquetes a $70 pesos también en bodega Orrera y en prichos, ahorita les voy a enseñar lo que compré para el arbolito. Y de prichos compré estos lacitos, estaban en $20 pesos por supuesto, estas dos ramitas de flores que las quiero poner en el árbol también y también compré unas estrellitas que ahorita les estaré enseñando. Bueno, vamos a decorar y listo chicas, así es como quedó el arbolito, como pueden ver se ve muy lindo, imagino que de noche se ve mucho más bonito. Me encantaron los lacitos, voy a conseguirme unos tres más para poner aquí la parte de abajo. Y la verdad se ve muy lindo el arbolito natural, como pueden ver, estoy muy contenta. Y este árbol tiene un aroma, uff, delicioso, muy rico. Así que amiguitas, anímense a poner su árbol natural y de este modo estarán cuidando el medio ambiente y también podrán tener su arbolito para el año que viene si Dios lo permite. Así que chicas, estas son las flores que compré en prichos, las corté y las fui insertando en el árbol y quedaron muy lindas, me gustó mucho. Voy a ver si consigo un poquito más para llenar un poquito más el árbol porque quedó precioso. Hasta pronto chicas, les envío muchas bendiciones y adiós.